Hola, este es un programa de clasificación A, acto para todo público. Hola, hola, ¿qué tal? A todos mis seguidores, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Habla Ahora. Y en esta ocasión vamos a seguir con la temática retro. ¿Quiénes de nosotros no recordamos acaso cada sábado por la noche, sábado gigante con Don Francisco? O la Feria de la Alegría, tanto la de Miami como la versión ecuatoriana. Nube Luz y ¿qué tal? A lo que tal, América, Complicidades, entre otros más. Claro, estamos hablando nada más y nada menos que de los magazines o revistas matutinas y programas de entretenimiento o concursos. En esta categoría vamos a ver programas tanto para Target Familiar, que eran los magazines que ya les he comentado, y programas de entretenimiento, concursos, mixtos, variedades, como lo era un ejemplo, Sábado Gigante. También vamos a recordar aquellos programas con la categoría de musicales, tanto como AIM TV, el show de Bernard, Sintonizando, entre otros. Vamos a verlos todos y, bueno, mis queridos nostálgicos, pónganse cómodos porque vamos a destapar el baúl de los recuerdos. Y vamos entonces a trasladarnos a aquellos tiempos. Vamos a ver tanto programas familiares como infantiles en esta temática, ¿verdad? Magazines, programas de entretenimiento y concursos, que lamentablemente hoy ya escasean y han sido muchos, reemplazados por realities que en nada aportan. Sin lugar a duda, el entretenimiento siempre se ha puesto en manifiesto en la televisión, a tal punto que nos atraen ciertos programas que nos entretienen, nos educan, tales como los programas de concursos, los magazines, talk shows, entre otros más, que hoy repasaremos a continuación. Y estos programas del ayer que tanto nos gustaron son El Tío Johnny, en la categoría infantil, también se destaca El Tío Memo Por supuesto, Chispitas Plaza Sésamo Shusha El Show de Julie Lunita Chiumi El Rincón de los Bajitos TBO Barney Topo Jillo Y en lo que respecta a videos musicales se destacan AIM TV Sintonizando XE2 El Show de Bernard Y vamos con los Magazines Estos son Cumplicidades Que luego fue cambiado a Está Clarito Despierta América Día a Día con María Rosa Otro programa de cocina también fue Molinari Vanidades Vanidades TV Y los Talk Show no pueden faltar Por supuesto, el Show de Cristina María Laria Y en programas de concursos estuvieron A Todo Dar A lo que tal América Ándale Aprieta y gana Baila manía Chispasos El Balcón de Verónica La Feria La Alegría en su versión de Estados Unidos y Ecuatoriana El Gran Hermano El Gran Hermano Haga Negocio Conmigo El Gran Juego de la Oca La Guerra de los Sexos Mala Noche No con Verónica Castro Media Naranja Mega Mash Quien Sabe Sabe Super Pelados Super Sábado Sensacional Operación Ja Ja Sábado Gigante Videos Locos Por supuesto, se destaca en esta categoría Cámara Escondida Video Mash Esperando que les haya gustado este video y hayan disfrutado Pónganme por favor en los comentarios Cuál de estos programas fueron tus favoritos Cómo los veías, en qué horario, en qué canal De qué país nos estás viendo Por favor, quiero leer tus comentarios Y que también pongas sobre qué temas te gustaría que hable en la próxima edición Nos vemos, hasta la próxima, chao D oiledadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad